que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre peso pluma y nicky nicole así es amigos como muchos sabemos el día de ayer fueron los premios billboards 2023 en el cual también hicieron un after party así es amigos pues en la madrugada salió peso pluma y nicky nicole en el carro de peso pluma así es amigos pues hay muchísimos comentarios que decían que se iban a dormir juntos que se fueron juntos esto y lo otro que hay un amor por ahí la verdad pues no se sabe pero de que salieron juntos es algo bastante pero bastante llamativo y polémico por eso aquí les voy a compartir el video sin audio claramente porque pues tiene una pues una canción de fondo que no está muy permitida pues en youtube y pues así así que vamos con las imágenes y ahorita nos comentan qué es lo que piensan al respecto y bueno amigos como pudimos ver aquí pues peso pluma claramente con nicky nicole salieron para los que miraron el video completo sabrán de qué les estoy hablando en el cual se ve claramente que ellos dos van juntos ahí amigos también en los premios billboards ya les compartió un video anteriormente a este donde ellos dos estuvieron sonriendo por ahí hasta tóxica se puso nicky nicole porque peso pluma volteó a ver a alguien pero pues él hizo una cara de que yo no la vi déjanos tu opinión también de nuestro contenido si te gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós